Hace poco estuvo el Secretario de Salud y Sebastián conversando con nosotros en el Consejo con una cantidad de reclamos que se admitimos que recibimos a diario con respecto a la atención de la salud y, bueno, fundamentalmente la atención de los jubilados porque tomó una actitud para mí correcta, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien creo que es un camino muy difícil, ya lo sabíamos que era que la Municipalidad se hiciera cargo de la atención de 28.000 activiados del Banco en forma directa cosa que por experiencia sabíamos que no lo podía hacer y no lo podía hacer entonces hay esferas de turnos, turnos de operaciones para el programa, la cadena que no se puede no hay un sistema de derivación, digamos que eso trajo, resintió fue una buena idea, un compromiso que tomara, pero resintió la atención de los jubilados en general no hubieron, no mejoró el estado de los servicios de salud de Vicente López, hay un, presentó un plan estratégico yo les quiero decir sinceramente que comparto muchas cosas con el secretario fundamentalmente los principios que yo le reconocí a él de la gratuidad del hospital público, de no terciarizar ni cerrar servicios, ni hospitales, ni ejerir algo como cosas que nosotros hemos escuchado en el proceso de salud eso yo se lo reconocí, pero que tampoco hay ninguna mejora por ejemplo, el tema de enfermería él propone una cantidad de obras para este año, una cantidad de cosas pasa en las diapositivas una enfermera nuestra, fue a 2.500 una enfermera de la gratuidad, fue a 7.000 entonces ahí se acabó la discusión tenemos que darle una solución que no está contemplado en el presupuesto el presupuesto de salud es bueno, tiene casi el 71% ¿y para qué sirven entonces esos más de 300 millones de pesos que destinaron al presupuesto de salud? no, no, eso es para los gastos que ya están previstos pero nosotros le planteamos ¿cuál es la estrategia que él perfecciona? para llegar a esos 2.700, por lo menos a 6.000 y darle a algún otro tipo donde fuera porque si no hay enfermería, si encharamos ahí el médico viene 15, 20 minutos uno de nosotros hace una operación se va, la enfermera es la que asiste a las 24 horas al paciente es el familiar del paciente, es el que hace de tu cama, de camillera es el factotum de la vida del hospitalario de los servicios de salud si uno no tiene un buen servicio de enfermería la cosa no va a funcionar así que todo lo demás que se diga es para la jaula el canario va a ser un luchadito ¿tiene escuela de enfermería? tiene, sí pero tiene una escuela de enfermería que está generando recursos para el sector privado es simplemente la cuestión bueno, hoy planteó de unas bonificaciones en fin, hacer una serie de agregados inclusive dijo que no estaba de acuerdo que era una forma de pagar el negro para reconocer que al mismo tiempo no hay una, un escalafón para la enfermería digamos, que contemple la posibilidad de mejorar como si se hizo con la anestesiología los anestesistas cobran, cobran muy bien hay anestesia porque está pagando y está pagando muy bien y está en un mayor secreto es una cuestión de decidir políticamente de dónde se van a poner los recursos así que, traducido ¿qué tiene que hacer la autoridad sanitaria? mejorar, o por lo menos conservar el estado de salud de la población yo del estado de salud de la población no tengo cifras pero los servicios de salud no han mejorado desde la gestión anterior hay muchos proyectos que inclusive yo comparto pero que no los veo viables y no están reflejados en el presupuesto del sistema bien, en el ámbito político el otro día el otro sector peronismo más ligado al asiatismo no hay un poco de salud